Vamos ahora a dar seguimiento a las protestas en torno a la Junta Central Electoral en los últimos días y dando seguimiento a este tema está Patricia Ipre en los entornos de la Junta Central Electoral. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En absoluta calma transcurre este día de jueves en la sede principal de la Junta Central Electoral luego de que este miércoles se agotara una extensa jornada en audiencia pública donde las organizaciones políticas en conjunto con el pleno de este órgano de comicios debatieron algunos temas respecto a la reorganización de este frustrado proceso electoral decir que ya para este jueves a pesar de que aún se mantienen las convocatorias a algunas manifestaciones ha sido reducida en una importante proporción los dispositivos de seguridad que se han instalado en esta sede del órgano de comicios solo hemos visto durante el transcurso de la mañana algunos efectivos pertenecientes a la fuerza de contraterrorismo del Ministerio de Defensa además de algunos militares pertenecientes a la Policía Militar Electoral que como sabrán es quien está a cargo de resguardar y mantener todo el tema de la seguridad durante el proceso electoral que aunque fue suspendido el pasado domingo como ya ha sido repautado pues el calendario sigue sin detenerse por tanto se espera que estos dispositivos de seguridad permanezcan hasta cuando esté pautada esta celebración de elecciones municipales el próximo 15 de marzo entre los puntos que fueron aprobados y acordados entre las organizaciones políticas en la audiencia pública celebrada el día de ayer figuran en la propuesta de incinerar la totalidad de las boletas que fueron utilizadas para el pasado domingo tanto las que fueron marcadas en las demarcaciones que así llevarían boletas físicas como las que fueron impresas y aún no fueron utilizadas a la hora de haber sido suspendido el proceso ya habría que esperar cuál será la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral si respecto a que imprimirán nuevas boletas vía una licitación convocada de forma urgente o será consignada a la misma empresa que tuvo a cargo la impresión de las boletas del pasado proceso decir además que en el día de ayer el Pleno de la Junta Central Electoral en específico el presidente del órgano confirmaba a las organizaciones políticas que se dispondrá de la totalidad de los recursos para poder presentarse para que estas organizaciones puedan presentarse en esos comicios del 15 de marzo y aunque está a la espera de que se conozca una propuesta directamente planteada por el Partido Revolucionario Moderno de que en un presupuesto de una eventual segunda vuelta presidencial sea utilizado en esos comicios de febrero todo eso será discutido y evaluado por el Pleno de la Junta y se espera una decisión pero además hay que esclarecer la información de que la Junta Central Electoral emitió una circular a los funcionarios y personal que trabajó en las mesas electorales para que hicieran la devolución respecto a algunos viáticos y sumas dispuestas para hospedaje estas sumas de acuerdo al contenido de la misiva lo que contempla es que se ha devuelto el hospedaje y los viáticos que fueron asignados para los días posteriores al proceso electoral y que por ser suspendidos no fueron utilizados en este proceso sobre esto trataremos de consultar al presidente de la Junta Central Electoral que hasta esta hora del día no le hemos visto hemos recibido la información de que ya se encuentra en el órgano pero de forma oficial no podemos precisarlo pues sus vehículos en los que tradicionalmente se presenta aquí al órgano aún no han sido ubicados en el área de estacionamiento estaremos al pendiente para poder llevar esta información y otros temas que han concitado el interés respecto a cómo va el proceso de investigación en el alegado boicot al sistema de votación automatizada que frustró este proceso eleccionario del pasado domingo con estas informaciones retorno al set de noticias